Hola amigos, aquí nos encontramos con Boris Rojas Oye, y me encuentro de casualidad con Big Daddy Big Daddy, welcome to Orlando Speed World ¿Qué piensas de este gran evento? Estoy muy impresionado El turn out fue bueno No estoy tan feliz con la lluvia Pero, you know, este es nuestro track de casa Y las personas aquí nos tratan como familia Así que estoy muy feliz Boris Rojas, bienvenido, bienvenido al show Bienvenido a Radio RPM Boris, te veo esa cara tan alegre ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Estamos bien, estamos contentos Este, llevamos desde el miércoles aquí Barqueo en este mismo sitio Hicimos 6-5 el miércoles quitando en el Solara Con 7-8 pases en el carro El Freddy dio dos pases de 7-3 Mejorando su récord La Maralmaa cualificó con 7-0-6 Están vivos todavía Tengo 7-8 carros ahí Los tengo medio abandonados Porque esto consume mucho tiempo Pero la Nebulo 6-8-44 Que es la BB más rápida del mundo ahí También con el motor de Mazda Protege Bendecido ¿Pusiste los numeritos donde querías ponerlos? No, todavía Digo, el lechón este pesa 2.530 libras Que ahí me gufean cada vez que paso por la pesa Pero Nada, es cuestión de seguir bregando Dejándose llevar de Big Daddy Que tiene ya experiencia en los motores de 2JZ Este, Carlitos Zapito Que me está ayudando mucho en el cloche Ya por lo menos No patinamos el cloche Ahora nos bogeamos Porque obviamente Tenemos que buscarle Power Para salir Pero nada Es O sea, es una escuelita O sea, no es Imposible ni difícil Pero Estamos ahí Este En 7 carros En 7 pases a hacer 6-5 Pues No sé Eso ¿Cuántos pases te faltan? Vamos a dar uno de prueba Más tarde hoy Para entonces preparar las máquinas Para ir a Maryland Ok Eh Cuéntame rapidito Así que piensas de este Gran crowd Que hay aquí Son más de 20 mil personas Eh Y estás acostumbrado Yo sé que tú estás acostumbrado A correr con tanta gente Eh Es costumbre Pero obviamente Pues Tú sabes Es muy positivo Y muy bueno Para el deporte De nosotros De los imports Porque casi siempre esto se da En un import Very subdomestic Número uno Y número dos Es bien importante también Que se dé aquí En Orlando Speed World Porque Esta obviamente La pista de nosotros Como dijo Big Daddy O Home Track Este Este tipo de evento Aquí Eh En casa Como quien dice Pues Deja mucho que decir Bueno Muchísimas gracias Boris Oye Desde aquí Desde el trainer De Boris Rojas Y Big Daddy In their house And see you later Alligator Thank you